Vía Visión Noticias en la zona rural del municipio de Villanueva Cortés, en el cual estamos dando a conocer la zona productiva de nuestro municipio. A continuación abordaremos a Joel Gutiérrez, el ex presidente de la Asociación de Productores de la Junta Rural de Aprocafé en San Isidro. Cuéntenos cómo esperan ustedes las cosechas para el final del año 2014. Bueno, la verdad que es bastante alentador, ya que vemos que este año va a ser bastante productivo y esperando en Dios que este sea un mejor año que el año anterior. Para el empleo por horas a los cortadores, ¿cómo se hará la contratación? Aquí se contrata a la persona y se les paga por galón cortado. ¿Cuánto por galón? Se les paga 30, 35 lempiras por galón cortado. ¿Cuántas personas ustedes esperan dar empleo en estos meses de fin de año? Bueno, en lo que es la zona tenemos aproximadamente unas 150 manzanas productoras de café. Por lo tanto, se espera por lo menos tener unos 200 empleos, por lo menos temporales, ¿verdad? Porque la época del café es que en una semana usted puede hacer un corte y luego para y de ahí al mes, 15 días, ya tiene corte de nuevo. Entonces, estamos hablando de que tendríamos corte de café de lo que es del mes de septiembre empezamos y terminamos hasta el mes de febrero por ahí. En el mercado nacional, ¿cómo están vendiendo el galón del producto? Bueno, es variable, es variable porque no es estable el precio en este momento, pero sí anda en 190 dólares en la bolsa del café. Y a nivel nacional, el café hondureño se está cotizando muy bien. Sí, eso esperamos que también eso nos ayude porque con esto esperaríamos que mejore el precio también. En este momento estamos con un promedio de 4 mil la carga de café. ¿Cuál es la ayuda que le brinda a Procafé en esta zona? Bueno, a Procafé nos ayuda con lo que es el mejoramiento de los tramos carreteros donde están los predios de café. Y también a eso también aduce convenios con la municipalidad, que la municipalidad también nos da la maquinaria y a Procafé nos da un subsidio al año a los productores de café, con lo cual ocupamos para combustible para las mejoras de las calles. ¿Con la enfermedad de la arroya, cómo le fue en este año? Bueno, pues afectó bastante. Hubieron partes que se perdieron bastante manzanas de café, pero igual ya las estamos renovando de nuevo y haciendo lucha. Ahí vamos tratándolas con químicos ahí para poder evadir estos problemas. Informándoles para Viaviso Noticias, Rami Rodríguez, Douglas Padilla.